Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Vivir a morir, vivir a morir, pero contigo. Quieres ser mi amante, vivir a morir, pero contigo. Vivir a morir, vivir a morir. Quieres ser mi amante. Quieres ser mi amante. Quieres ser mi amante. Quieres ser mi amante. Quieres ser mi amante.